Samos locos de... Esto es algo simbólico. Vamos, vamos, vamos. ¿No cantamos con Michol? No cantamos. No cantamos. Pero... Pero yo quería darte un anillo de compromiso para que... Esto no hay que hacer. Es emocionante, ¿no? Es emocionante que tu hijo se te case. Es lindo este momento. Casi te lo perdiste, pero estás acá. No te lo tenías que perder. Es tu hijo, sangre de tu sangre, todo. No todo lo que has hecho Luis es malo. Tú también lo hiciste un buen hombre. Tú también lo hiciste que él sea el hombre que es. Hoy día, que tenga esos valores. Él te ama tanto. Mi papá biológico, él vive en la calle. ¡Papá! A mí me tiene calor, me tiene... Emociona verlo acá. Emociona verlo acá. No, 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 no. Porque tu hijo se ha sacado la concha para enseñarme, para atentarme todo lo que tengo, todo lo que he tenido. Eso lo he dado a un montón, mi amor, hijo mío. Eso usted lo sabe. Pero no, yo, que más. Y saben que yo lo adoro. Si necesita cualquier cosa, la mamá está aquí, ¿ya? Porque yo soy como la mamá para los niños. Si no puedo hablar, si lloró ni bastante bien.